de qué se abre, qué no se abre, porque en muchas de las partes del mundo a día a poco van volviendo a la normalidad, pero recordemos que empezaron meses antes con este tema que nosotros, es el fútbol. Y en Alemania, en Italia, ya se está hablando de los entrenamientos, de cómo será, muchos aportas cerradas durante todo el año, que es el caso, por ejemplo, de Alemania. Pero vamos a ver también el tema económico, de cómo seguirá el fútbol en nuestro país, y estamos en contacto con Ignacio Alonso, presidente de la AUF. Buenos días, Nacho, gracias por recibirnos. Buen día, un gusto estar con ustedes. Un saludo acá. Buen día. Gracias, igualmente, bienvenido. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento de los clubes del fútbol uruguayo? Mirá, hoy día estamos todos expectantes acerca de la situación fundamentalmente sanitaria en lo nacional y deportiva en lo internacional. O sea, en lo internacional tomamos información. Nosotros en Uruguay estamos en una etapa en donde estamos atendiendo temas laborales. Fue, en los primeros días, un tránsito en el cual mayoritariamente se utilizó la licencia como instrumento de espera. Luego, a partir del primero de abril, comenzaron los envíos a seguro de paro. Inclusive, unos días antes, fueron los envíos nuestros de la asociación. Y allí se da toda una casuística de análisis, de rechazos y de aceptaciones. Los rechazos los estamos monitoreando con un centro nuestro en la asociación. Y, a partir de esos rechazos y aceptaciones, empezamos a diseñar instrumentos de cómo nosotros, desde la asociación, en combinación con lo que son las organizaciones internacionales, con Mebol y FIFA, podemos llegar con algún complemento, alguna ayuda, para que las instituciones no tengan ese golpe feroz y los jugadores tampoco tengan ese golpe feroz, que significa pasar de una asociación determinada a lo que todo el mundo conoce. Entonces, como hay dos caras de la moneda, una la familiar y de otra la de la hoja económica de los clubes, bueno, esto que estamos proyectando creo que va a servir para que el tránsito por la crisis sea lo más amortiguado posible. Esto desde el punto de vista económico puntual del periodo de crisis. Luego viene lo que será el día después, que en nuestro caso va a ser mucho más duro que la propia crisis. Porque nuestros ingresos quedaron afectados severamente, dada la dependencia internacional que tiene nuestro fútbol. Nuestro fútbol no es un fútbol dependiente mayoritariamente de los ingresos que surgen en Uruguay, sino todo lo contrario de los ingresos que surgen del exterior. Se había transferencias internacionales, que es más del 40% de los ingresos del sistema. Se había disputa de copas internacionales, que hoy, como es un sistema de coordinación, entre países y tiene una cantidad de dificultades, esa coordinación por la diferencia que existe en el avance y el tratamiento en cada país, bueno, tiene su signo de interrogación también. Lo que significan las transferencias que puedan surgir de la asociación y que surgen de la actividad internacional de la asociación. Eliminatoria, que fue postergada, Copa América, que fue postergada, todo lo que rodea esa actividad y tiene que ver con la responsabilización. Y otros rubros que hacen más del 60%, te diría yo, del sistema, y que hoy eso no lo tiene la asociación, ni la asociación, ni los clubes. Entonces, nuestro problema más que nada es el día después y cómo nos sentamos alrededor de una mesa con diálogo social, interpartes, y podemos diseñar una nueva actividad, un nuevo esquema de actividad que seguramente tenga que considerar todas estas afectaciones que te dije y un ajuste para hacer viable otra vez el fútbol. Ignacio, acá hay una cuestión que recién estaba hablando María Noel respecto a toda la sociedad de cuántos meses nos va a llevar esta adaptación o esta transición, esta nueva normalidad, anormalidad, como queramos llamarla. En eso el grupo de científicos tiene una tarea muy importante, pero en ese grupo de científicos, siendo uruguayos, hay gente futbolera. Rafael Rady es un hombre muy futbolero, hincha de Liverpool. ¿Han tenido contacto con él? ¿Qué les ha transmitido en ese sentido? Mirá, justamente lo escuchamos en tu programa de Juan Miguel y realmente nos impactó la claridad con la que transmitía los conceptos ya de hace unas tres semanas aproximadamente. y bueno, lo contactamos, también gracias al contacto que tú nos facilitaste y estamos en contacto ya con él para ver en el mes de mayo, tener una charla, pero nosotros lo vemos de la misma manera, nosotros esto lo vemos como un proceso y no como una fecha. Nosotros vemos un proceso en el cual antes de la actividad en sí está, determinar cuáles son las condiciones para simplemente volver al entrenamiento y atender cuestiones tan sencillas como el traslado de la casa de un jugador al entrenamiento. En Uruguay se hace en general en coches particulares que un compañero levanta dos, tres o cuatro incluso, y ya ahí hay un problemita en la cercanía, el no distanciamiento físico. Luego también tenemos que nuestra actividad es una actividad de contacto en sí misma, no es una actividad que tú puedas tomar una distancia como en una oficina, en una industria. Acá es no solamente cercanía, sino agarrón, son secreciones corporales, permanentemente contacto, temperatura elevada y muchas veces hasta salivazos. Hay una cantidad de cosas que son parte de la actividad nuestra, que van a contrapero completamente, es lo que se recomienda para lo que es la no propagación o el no contagio del virus. Entonces, nuestra actividad tiene una afectación en lo sanitario que es aún mayor que la que tienen otras actividades también. Desde el punto de vista sanitario hay que tomar otras medidas que, o por lo menos otras precauciones, que van contra nuestra propia actividad. Además, en el día a día, esos entrenamientos, cómo los vamos haciendo, cómo incorporamos, porque los equipos tienen que pararse en la cancha, tienen que hacer una pelota quieta, tienen que jugar e intercambiar jugadores con tercera, con cuarta. Entonces ya no hablás de un solo plantel. Un solo plantel es más controlado, son 25, 28, 30. Acá hablás del plantel de primera, que de repente son 30, y el plantel de la tercera, que juegan los miércoles con la primera, o que hacen fútbol los jueves, y se intercambian jugadores, que son 20, más los que pueden subir de cuarta, que son 20, 22 más. Te das cuenta que ya estamos hablando de un solo golpe, sin contar colaboradores, entrenadores y funcionarios, de 80 personas por club de primera. Es un universo bastante más grande que el que se toma en cuenta habitualmente para los sanitarios. Después hay otro tema complicado para nosotros, que es lo jurídico. Hay una ley de responsabilidad penal de empresaria, hay responsabilidades civiles. ¿Cómo se va a canalizar esto para que los dirigentes, y para que la línea de mando que da órdenes también en lo deportivo, tenga una tranquilidad y una garantía que no está entrando en una zona de riesgo? Por el panorama que pinta Alonso, no parece para nada cercano, ni siquiera el comenzar a entrenar. No, nosotros hoy no lo vemos cercano. Y en esta semana vamos a convocar, seguramente es el miércoles, mañana, perdón, el miércoles, pasado mañana, a una reunión técnica con los representantes de los grupos de interés, más médicos, y bueno, ojalá que en un futuro podamos incorporar una charla de Rafael Rady, que realmente, como decía Juan Miguel, es una persona futbolera, que por suerte también entró en contacto rápidamente con nosotros, nos contestó nuestro mail, y nosotros estamos muy interesados que también la ciencia acá tenga su papel, por lo menos en la consulta y por lo menos en el acercar su idea, porque no va a ser un proceso sencillo. Nosotros en esto lo que tenemos a favor es también lo mismo que tiene a favor el país, el monitor internacional. El monitor internacional que nos va indicando qué países van aplicando su propio protocolo, cómo lo aplican, qué diferencia material tienen con nosotros en cuanto a las posibilidades de infraestructura, y en eso vamos a estar incorporando, ya lo estamos incorporando, de hecho conocemos tres casos de protocolos, que han sido conocidos como ayeres de Córdoba, un protocolo en Portugal y otro protocolo de Alemania, que eso lo conversamos con la Mutual ya la semana pasada, y nuestra propia gente de seguridad está armando un trabajo ya desde hace unos días para incorporar todas estas notas que van en los protocolos, que aún no tiene verificación empírica, eso es lo complicado también. Es una ventaja para nosotros, saber en qué le erran, qué hacen bien, qué no hacen bien, y bueno, nosotros en ese sentido no tenemos apuro, podemos esperar 15 días más, 20 días más, un mes más, lo importante es tomar lo bueno y lo humano que hacen los otros, poder aprender de sus errores y aplicarlo mejor con nuestras propias condiciones. ¿Cuál es la postura de todo esto de los jugadores? ¿Cómo están atravesando este momento? Los jugadores, creo que desde el punto de vista gremial, tienen la doble función de, por un lado, cuidar todo lo que sea la afectación de salud de sus colegas y de sus familias, y de las familias de los que también interactúan en la cancha. Y por otro lado, la obligación de pelear por los ingresos de los planteles, en ese sentido, tienen esa postura, por un lado, de buscar todos los medios para comenzar rápidamente, pero tomando nota de las advertencias que marca la realidad. Creo que como gremio ellos han logrado una cantidad de cosas, por ejemplo, que la B, que a esta altura del año o en marzo no estaban definidos todos los planteles, ya tuvieran una forma importante, lograron con nosotros un acuerdo por las licencias que se incorporaron en los clubes, lograron incorporarse al planteamiento del seguro de paro especial para deportistas que tienen que ver con la relación de dependencia única para aquellos que no han llegado al tiempo, porque nuestro deporte es muy especial, hay muchas judicias que hacen su primer contrato, que vienen de la C, que vienen del exterior, y hay casuística que queda fuera de esto, y está esto en el Ministerio de Trabajo, creo que con muy buena receptividad, se está logrando el trámite de estos recursos a nivel internacional, hay una cantidad de cosas que han venido trabajando a contrarrelojes jugadores, y yo creo que la actividad ha sido muy intensa para ellos, pero también tiene logros, así que les permite trabajar mejor también, con más tranquilidad toda esta parte de la recuperación de la temporada, porque si no estaría en meta dar sablazo y espadachineo con los temas económicos. ¿Cuánta gente hay de fútbol en el seguro de paro? Mirá, nosotros estimamos que van a estar siendo cerca alrededor de las mil personas, de unas 2.500 personas que tienen vínculos funcionales laborales con el fútbol en distintas versiones, no son vínculos únicos, son vínculos que tienen que ver a veces con un servicio puntual de un día, o de cuatro días al mes, como los veedores, hay vínculos de árbitros, hay vínculos de funcionarios de recaudación, que tienen un ingreso determinado, pero que también tienen otros empleos. En total, en el universo de las ligas de la AUF, como ligas, como personas, somos 10.000 personas, que tenemos tareas de dirigentes, tareas de deportistas, tareas de entrenadores, tareas de árbitros, administrativas, y ahí no te cuento todo el universo que es SOFI, que estamos hablando, que son más de 100.000 personas seguramente, entre deportistas, gente, árbitros. ¿Hubo algún caso positivo? Porque sí hubo equipos que tuvieron que hacer la cuarentena. No, nosotros no hemos tenido casos positivos en deportistas, sí, lamentablemente en un dirigente, que es José Pino Marciano, que falleció lamentablemente la semana pasada, después de 28 días en el CTI, y de aquí le envío saludos a la familia, porque Pino era un amigo, un amigo de todos, y bueno, lamentablemente nos pegó por ese lado, pero el contagio fue a través de un partido de cartas, y ahí también fue un contagiado también de nuestro ámbito, pero que por suerte no fue a mayores la enfermedad. Claro, sí, bueno, sí, pero algunos decíamos que tuvieron que hacer cuarentena, y fue a raíz del caso de Bordaberri también, ¿no? De Bordaberri, sí, el caso de Bordaberri, que fue el primero, hubo gente de Fénix, hubo gente de Cerro, hubo gente de Torque directamente, que estuvo en cuarentena, pero que ninguno, salvo Pedro, que habíamos hablado bastante seguido y que todavía camina y se fatiga a raíz de esto, pero por suerte, digo, nadie ha tenido en nuestro fútbol una afectación mayor, salvo el caso de Pino. Perfecto. Bien. Nacho Alonso, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo. Por favor, a las órdenes. Hasta luego, igualmente. Bien, lo que decía, no me quedé pensando en Pedro Bordaberri, que todavía se agita, y Pedro que dijo que ya no fue a la asunción de Luis Lacazepo, y esto fue el primero de marzo, y estamos a fines de abril, ¿no? Sí, sí, evidentemente que más allá de los números, morbilidad, etc., es una enfermedad que genera un impacto en la salud, ¿no? Porque hablamos de 28 días en un CTI, en el caso del lamentable falcimiento de Marcela. Perdón, ¿qué es el promedio, no? Por eso también la saturación de las camas de CTI, de los respiradores, porque no es...